Siento que nuestro amor estaba condenado Nadie dura una vida tan enamorado Y aunque lo que te quise ya fue sagrado Nada, nada dura para siempre Nada, nada dura para siempre Sé que tengo las horas contadas Si o si vamos a terminar Porque tu amor es como una jaula Y a mi solo se me da a volar El reloj del corazón parece que ya no funciona Las personas que yo amaba dicen que ama a otra persona Todo se siente deprisa, la brisa borra su aroma Las estrellas ya no brillan, mi camino no va a Roma Mira el alma se desploma, tu recuerdo tengo en coma De lejos no me juzgues si una lágrima se asoma Y dice hola, te extraño pero ya no debo verte El primer beso fue gloria, el último fue muerte Ay que difícil fue olvidarte Pero que fácil fue tenerte Mujer desnuda tú eres amarte El último beso fue muerte Sé que tengo las horas contadas Sé que tengo las horas contadas Frío, sé y vamos a terminar Porque tu amor es como una jaula Y a mi solo se me da a volar El amor de mi vida tiene otros planes de vida He gastado más de media vida en esta movida Pa' reclamos no hay cabida Tengo el alma tan perdida No creo que me esperes para el día que me decida No tengo mala intención Solo tengo un blunt Y en la libreta alguna canción Te pienso fumando dentro de la habitación El humo se desvanece Tengo hueco el corazón El reloj no deja de sonar Y recordar que solo somos tiempo y fotografías La jaula aunque sea de oro sigue siendo jaula Cumple todos los sueños y metas que tenías conmigo Solo déjame volar Solo déjame volar Sé que tengo las horas contadas Frío, sé y vamos a terminar Porque tu amor es como una jaula Y a mi solo se me da a volar Sé que tengo las horas contadas Si o si vamos a terminar Porque tu amor es como una jaula Y a mi solo se me da a volar Ah, ah, ah